El abordaje fue interesante porque se plantearon temas, los pensamos desde la Secretaría de Trabajo, en temas que puedan ocurrir en accidentes domésticos y también lo que puede ocurrir en el campus. Entonces se plantearon temas de cómo comunicarse frente a una emergencia desde sus hogares, cómo comunicarse en la universidad si ocurre algo y después vimos temas como quemaduras, traumatismo de cráneo, heridas cortantes, entonces también vimos ahogamientos y lo más importante, la reanimación cardiopulmonar. Se trabajó desde niños lactantes de 0 a 1 año y niños mayores de 1 año hasta 8 o 12 años. Fue un taller muy práctico porque también trajimos los muñecos que tiene la Secretaría de Trabajo e hicimos un taller práctico donde cada uno pudo desarrollar sus destrezas y aprender cómo sería frente a una de estas situaciones. Y la importancia, como decía el secretario, de que fue una iniciativa que surgió de los propios padres. Sí, estuvo muy interesante porque surgió de los mismos padres y como dijo el secretario, hay padres que son docentes acá, no docentes y hay otros que no tienen relación. Así que fue un grupo muy lindo y muy variado donde las preguntas eran interesantes para abordar los temas con sus hijos, en sus casas y en el campus.